Si acabaron las vacaciones, comienzo mi decimoquinta temporada narrando fútbol de primera división, la segunda en Dazón, y este año os quiero enseñar los 20 estadios que forman la Liga EA Sports. Nos estrenamos en Getafe, Getafe Fútbol Club Barcelona. Nos vamos. ¡Gracias! Ya hemos llegado al Coliseum Alfonso Pérez. Aquí se estrena hoy el campeón de la Liga EA Sports. Aquí se estrena el FC Barcelona, un estadio que no se le da demasiado bien últimamente al equipo azulgrana. Solo ha conseguido un empate en las tres últimas visitas y solo un gol a favor. Enfrente, el equipo de José Bordalás, que esta temporada tratará de no sufrir tanto, como lo ha hecho en los dos últimos cursos, donde ha conseguido salvar el pescuezo en las últimas jornadas. Y, desgraciadamente, esta temporada, a pie de campo, para seguir los partidos del Barça y algunos más, va a estar aquí el amigo. Aquí estamos, pasando un poquito de frío. ¿Todo bien, Rafa? Todo estupendo. ¿Tienes ganas del arranque de la nueva temporada? Y más si es a tu lado, Miguel Ángel. ¡Qué pelota es, coño! Y en el Coliseum, Alfonso Pérez, también está el hombre que tiene al madridismo en vilo todo este verano. ¡Rodrigo Faez! Entra en mi Twitter y agarra las risas. ¿Pero viene Mbappé o no viene Mbappé? No, de momento sigue todo igual, ¿no? Parece, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pasan las temporadas, pasan las cadenas de televisión, las marcas, Gol, Bean, Movistar, pero en mi vida hay algo que no cambia, afortunadamente, y es Alberto Echogo. ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien, la verdad es que es una alegría estar contigo. Pasan las temporadas, pasan los presidentes, los propietarios, los entrenadores, los jugadores, pero aquí, con la Romaneta, al fin del mundo. Hoy, jornada uno, a ver qué se cueste, ¿eh? Getafe-Barça con Echogo y mira, 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 mira el sinvergüenza. Sinvergüenza y con este también. Te va a ver todo. A mí no me lee. Le va a ver todo Dios en YouTube haciendo el gilipuertas, pero a cada uno nos ven como somos. Esto que veis es la cabina de narración del Coliseum Alfonso Pérez, con Alberto Echogo ahí concentrado y preparando cosas. Esta es la visión que tenemos del terreno de juego, desde la casa del Getafe. Y una novedad respecto a otras temporadas, en mi caso, es que jubilo los post-its y me paso a la tablet. Sobre todo porque con los post-its no tenía espacio en la cabina. Así que desde aquí os contamos en Dazón el Getafe Fútbol Club Barcelona. Y desde nuestra posición lo que se ve también muy bien es el palco de autoridades. Ahí donde están esas pantallas se van a sentar Ángel Torres y Joan Laporta para presenciar en directo el partido de Getafe y de Barça. Y esto que veis aquí es lo que vemos nosotros mientras hacemos la previa. Un monitor, un par de foquitos, la gente, los técnicos trabajando para que todo funcione bien. Y esa es la cámara. Bueno, pues se acabó la batalla del Coliseum. Empate a cero. Partido complicado. Pero bueno, para empezar la temporada no ha estado nada mal. Empate a cero, sin goles, partido bronco, polémica, tres expulsiones. Es decir, todo lo que odio de un partido de fútbol ha ocurrido esta noche en el Coliseum. Pero bueno, son cosas que pasan. Así es el fútbol.